no perdón ahí está cuando mide el personaje bueno gente buenas noches iniciamos con otra carrera la cuarta carrera de la noche y otra vez Con mi amigo Luis que se vino desde Wichit para jugar con nosotros Y mi amiga Ana de Panamá La cual llevaba cuatro carreras conmigo Y esperándome todo el día Todo el día esperado para jugar conmigo Y aquí estamos, vamos a iniciar la carrera y salimos Y salimos muriendo Y salimos muriendo Y claro, todo el mundo sube las escaleras Qué bonito, qué bonito Y así comenzamos mal una carrera Y ahí escuchamos a un fan de Ana de fondo Vamos a ver qué es el fan de Ana ¿Eres fan de Ana? Si eres fan de Ana, no hables Si eres un niño rata, di Ana No ¿Estás metido en un lugar oscuro, amigo? Necesito saber dónde estás Estás en un lugar oscuro y todas las paredes están cafés ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? No te vayas, no te vayas, se estaba interrogando La gran verdad, no se podrá dar Aquí hay un bolote No, no, si viene la gente, si viene la gente Apúrese, apúrese Ya viene uno Apúrese, apúrese Llegó No, no puede ser que no haya llegado Me cago en usted, me cago en el muñeco Uy, Mario no llegó Mario no llegó Oh, yo sí llegué y no me di cuenta ¿Es en serio? No, adiós Mario Ayéééééf Ayéééééééééé No lo puedo creer, y quedo grabado, esto quedara grabado, sin olvidar, mis sentimientos. Me cague cuando vi el puño de gente. ¡Esayunara! Llega, yo llegue, sin darme cuenta. Bueno gente, ha terminado esta carrera. Aquí Luis Games, futuro canal de YouTube. Se llama Ratita Games. No, ese ya existe. Ratica Boy. No, ese también existe. El Club de las Ratitas. Ese es de mi primo. ¿Y el de su hermano? El que murió. No tengo hermano. ¿El que mataste? Ese, ese ya entiendo. Ana, ¿tu sabías que Luis mató, mató un hermanito? Eh, dime, Ricky Tix. Levantando la moto, como siempre te he dicho, para agarrar la rampa. No puede ser, ya viene, ya viene Mario. Viene Mario a toda velocidad, apúrele, apúrele. Es la... No, si se agarra. Fuck. Que me oí. Esa carrera esta muy fácil, Mario. Porque pone esas pendejadas. El que juega es pro ahora. ¿Eso le falta la meta? ¿Eso le falta la meta? Bueno gente, ya fue un día muy bonito. Y estoy viendo la meta y ya la toqué. Claro, claro. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Ana sacó la parte de reggaetonera. Aprovecho este espacio del canal para comentar un poco sobre la mujer ideal de Luis. Dice Luis que enseña a encontrarse una mujer que baile reggaeton, cante reggaeton y se vista como reggaetonera. No, yo no, a mi no me gusta el reggaeton. Entonces, ahí se los dejo para que reflexionen sobre los gustos de mi amigo. No, 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 a mi no me gustan así. No sé qué tipos de valores le habrán enseñado a sus papás, me preocupa. No, no, que... Estoy seguro que sus papás son unos tipos bien chéveres. No. No sé en qué fallaron. Pero fallaron. Un saludo para los papás de Luis. Por intentar hacerlo bien, pero salió mal. ¿Para qué se ha quitado el casco? ¡Y nos vemos en Narnia! Bueno, no la vemos en Narnia. ¿O no la vemos en Narnia? ¡No, no la vemos en Narnia! ¡No, no la vemos en Narnia! ¡No la vemos en Narnia! ¡Soye!